¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo el primero de una serie de vídeos que vais a ver en el canal un poquito diferentes a lo que estabais acostumbrados en los últimos dos años pero es un proyecto que el concepto ya lo trabajé hace cosa de tres años, tres años y algo y que en el canal de las que lleváis tiempo conmigo lo habréis visto es una cosa parecida al Journal Life que teníamos en su momento y es utilizar una libreta y crear páginas un poquito rústicas, con diferentes texturas que tengan volúmenes, mancharnos un poco las manos si nos apetece utilizar stencil, pasta de texturas o no, o solamente papel, es un proyecto un poco más libre, más de dejarse llevar, de fluir tengo muchas ganas de retomar todo esto porque la verdad es que es una desconexión diferente al Project Life por ejemplo y bueno, creo que os gustarán los vídeos o os espero que os gusten y que los disfrutéis y bueno, en este caso los protagonistas van a ser sin duda estos dos stencil que me hizo llegar María de Maraki el grande este que me veis ahora mismo viene con la caja de septiembre, la Maraki Box y bueno, ya sabéis que a mí los elementos botánicos son los motivos que más me gusta utilizar en este tipo de proyectos y el helecho en concreto es una planta que me encanta así que aunque vinieron en momentos distintos estos dos stencil cuando los vi se me ocurrió utilizarlos a la vez y bueno, pues he desempolvado mis Distress Oxide que las tenía muy olvidadas, de hecho es que no sabía dónde buscarlas porque no recordaba dónde las había guardado y pasé un rato, súper divertido, manchándome las manos, ya veis la mesa también, la manché pero bueno, me lo pasé muy bien, aquí estoy con los distresadores vais a ver que no queda perfecto y es un poco la idea dejar esa obsesión por la perfección y fluir con la página sin pensar mucho y bueno, las imperfecciones forman parte del proceso y de las páginas vais a ver, de hecho, que se quedan algunos ángulos de lo que es el stencil pero es que me da igual, o sea, vais a ver que este proyecto es muy natural y que no pretendo que quede perfecto, sino pasármelo bien, desconectar un poquito y creo que bueno, a vosotras el verlo también a lo mejor os puede inspirar o os podéis animar a crear cosas conmigo de este estilo ahí veis que voy combinando, voy cambiando de stencil según la necesidad del momento a veces necesito una hojita, una rama más grande, a veces una más pequeña y con eso voy jugando, mi intención es crear un fondo parecido o inspirado en esa foto que veis a la derecha que es una foto que hice en agosto en uno de los viajes que es una ramita de helecho que está puesta como en un muro que hay un poquito de musgo y lo que estoy intentando es recrear los tonos que tiene la foto el helecho es muy verde, pero luego veréis de cerca que el musgo que hay en el muro tiene tonos amarillos y naranjas y también un poquito marrones entonces son las, casualmente las cuatro tintas que tengo, no tengo más Distress y son las que estoy utilizando como para hacer esas hojas con ese degradado no simplemente hojas de color verde, sino intentar que tengan un poquito de gracia y parezcan como naturales, porque las hojas, sobre todo ya tirando hacia septiembre empiezan a amarillearse y bueno, pues a mí me parece que quedan muy bonitas así que ahí estoy jugando como una niña pequeña con los stencil hacía ya os digo muchísimo tiempo, quizás dos años y medio, tres, que no los utilizaba y he recordado esa parte un poco más de mix media que me gustaba y que tuve que dejar porque no podía abarcar todos los proyectos que tenía entre manos al final quiero hacer tantas cosas y probar tantas cosas pero tengo el tiempo que tengo y pues hay que trabajar evidentemente así que bueno, el caso es que lo estamos retomando o mi intención es retomarlo de forma frecuente y continua de hecho con una compañera estoy haciendo directos de vez en cuando utilizando esta libreta y vais a ver más vídeos de este estilo porque a la vez que hago los directos con ella voy a intentar grabar el proceso para ponerlo también en el canal ahí veis que estoy también manchando un poco la página amarilleándola un poquito con los bordes, envejeciéndola para darle ese toque un poco más natural como si tuviese papel reciclado y estuviese así como más usadito he rasgado una página de color verde que tenía por casa y he puesto la foto ahí y ahora estoy jugando con unos diecats que tengo de otoño que creo que tienen por lo menos un par o tres de años y me vienen muy bien porque van a dar ese toque botánico que va a acompañar un poquito a la composición vais a ver que juego un poco con ellos y al final me quedo con una versión un poco más sencilla que me convence un poquito más y voy a utilizar me parece que dos de ellos ahí estoy pegando un poco la parte central para que no se me mueva mucho también voy a levantar un poquito los bordes para que quede ese efecto un poquito viejo como si estuviese muy usado y ahí ves, estoy utilizando estas dos que son los tonos que creo que más me convencen y las formas que más me convencen más que quizá las que he dejado en la mesa y nada, voy a poner algunos detalles más de tela, de textil en este caso voy a utilizar una cinta un poco satinada para la parte de abajo y luego voy a poner una especie de tirador en la parte de arriba de la foto también con una tela así como de saco pero de momento, antes de eso voy a hacer un poquito más el fondo he utilizado este sello que es de 13 Art que también se lo compré a María creo que fue cuando fui a un taller en Espacio 13 yo creo que sí que fue allí y se lo compré y me encanta porque son como garabatos como si fuese la letra de un médico pues así y queda muy bonito queda como muy desenfadado me gusta mucho entonces bueno, con un poquito de tinta de color caramelo para que no sea un negro ahí que yo creo que no pega nada lo he integrado en el fondo y le da un poquito más de textura ahí veis que estoy con ese trocito satinado de la parte de abajo y luego con el Sari voy a hacer ese pequeño tirador en la parte de arriba y poquita cosa más voy a poner algún mensaje en forma de pegatina voy a utilizar unas pegatinas que regala Nerea de My Scrap Place por compras superiores a cierta cantidad te da unas pegatinas que diseña ella con su pareja y que son preciosas y además son transparentes vais a ver que estoy probando entre la blanca y la negra y al final me quedo con una de ellas y la voy a poner en el fondo del cielo de la foto que no es que se vea mucho pero queda muy integrada o sea, me apetece como que la mirada se tenga que detener un poquito en la foto para saber que pone así que bueno, ahí vais a ver es una página como veis muy sencilla simplemente es trabajar un poquito el fondo dejarse llevar pasárselo bien y bueno, pues no sé me gustó mucho retomarlo y espero que a vosotras también os guste si es así comentadme en la parte de abajo que os leo dar a me gusta para que pueda grabar más cositas de estas si veo que no os gusta pues aunque haga el proceso no lo grabaré y no lo compartiré por aquí y ya está pero bueno espero que sea que sí que os guste mucho y que lo disfrutéis y nada os dejo con algunas imágenes finales ya los últimos toquecitos ahí veis las páginas de Nerea y no os vayáis todavía porque en la parte final tenéis imágenes de cerca del proyecto para que lo veáis bien así que bueno aquí os dejo con el resto del vídeo y nos vemos en el siguiente un besito y no os vayáis 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 y no os vayáis